Una internauta difundió un video en el que se ve que la cantante española Marta Sánchez termina sin vestido en plena presentación. Según se ve en las imágenes, Sánchez interpreta su éxito critical, en Torre la Vega, al norte de España, cuando sufre de un accidente de vestuario y poco a poco se le va cayendo su vestido, hasta que éste termina hasta la cintura del artista. Asimismo se aprecia que para resolver el problema, Sánchez sostiene con una mano su micrófono y con el otro el vestido, en la espera de que su equipo técnico le pase alguna otra prenda. Así, se ve como su staff le pasa una chamarra y mientras ella sigue cantando, se ve obligada a soltar el vestido y colocarse bien la nueva prenda y deja al descubierto sus pechos. A Martísima se le ha roto el vestido y nos ha enseñado las tetis con muchísimo glamour. Vick.twitter.com.bq5 Vicky.arrobavick.pelayo 12 de agosto de 2018 Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em